El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Vamos a comenzar a desglosar lo que dejó justamente estos resultados 2019-2020 de Carpetas Verdes. Este ejercicio número 19 que lleva a cabo el Instituto Plano Agropecuario, donde se presentaron 120 carpetas, 120 productores o empresas ganaderas. Vamos a comenzar hablando con el ingeniero Carlos Molina a propósito de lo que ha sido la presentación este año. En este ejercicio 19-20 que acabamos de presentar, es un ejercicio con menores resultados que el 18-19, aunque en términos históricos es un ejercicio de los más altos, en plata corriente y en plata constante. Pero es menor que el 18-19. ¿Por qué es menor? Porque desde el punto de vista climático el ambiente no fue favorable para los productores ganaderos, más en el este y centro más negativo que en el norte, pero un ambiente climático negativo al fin, comparado con un año promedio estamos hablando. Aunque desde el punto de vista económico fue un ambiente más favorable, mejor precio, mejor dólar, lo que permitió bajar en algo los costos, pero también impactó negativamente, sobre todo comparado con el 18-19, la desvalorización del ganado al final del ejercicio. Entonces eso termina en que en el promedio los 4 grupos de empresas que nosotros monitoreamos, ciclo completo, norte y este, criadores, norte y este, pierden resultados respecto al año pasado. Entre 9 y 18% es la caída del ingreso, ingreso que va entre 60 y 90 dólares de ingreso antes de pagar renta, que como decía al principio, del punto de vista promedio histórico es un ejercicio de valores interesantes, pero respecto al año pasado es un ejercicio de valores menores. También analizamos con el ingeniero Carlos Molina cómo ha sido este trabajo donde se presentaron 120 empresas ganaderas. En términos de ranking, del punto de vista de kilos producidos, si uno mira el inicio, es más. Más quiero decir, capaz que un 20% más de producción de kilos que el año inicial, respecto al año pasado, menos por el evento climático adverso. Del punto de vista de resultados, en moneda corriente, más. Moneda corriente que ahí nos complica el dólar, ¿verdad? Pero más que el inicio 2001. Respecto al año pasado, 10% menos. En moneda constante, respecto al inicio, más. Respecto al año pasado, igual. Y respecto al promedio, en moneda constante, 30% más. Y en moneda corriente, 60% más. O sea, es un ejercicio que si lo miramos respecto al año anterior, tiene menor resultado, pero si lo miramos en un plazo más extendido, no es un ejercicio malo. Hay mucho para hablar de lo que ha dejado el resultado, justamente, de Carpetas Verdes. Vamos adelante, vamos a estar hablando con el ingeniero Pereira, también vamos con Marcelo Pereira, también vamos a estar hablando con técnicos de FUCREA. No en este programa, porque la verdad que la extensión del análisis es bastante importante, pero seguimos hablando con el ingeniero Carlos Molina, con este país repartido en dos situaciones bien diferentes en el territorio nacional. Hay un país partido en dos porque el clima, en términos gruesos, partió el país en dos, un norte contra el río Uruguay, ¿verdad? Ese norte, menos afectado, no quiere decir que no haya sido afectado, menos afectado que el centro-oeste, que fue más afectado, incluso el centro-oeste hasta ahora, centro-oeste y noreste, ¿verdad? Hasta ahora, hasta el invierno, estuvo con dificultades por falta de lluvia. O sea que, esa situación climática, más allá de que los productores toman decisiones y planifican, bueno, juega y les hace perder kilos de producción. Un estimado del 70% de la soja brasileña podría estar vendida por adelantado cuando la cosecha empiece a tomar ritmo a fines de enero. No hay señales de que los precios locales vayan a caer mucho cuando la cosecha esté lista. La cotización de la soja en Brasil subió por encima de los 160 reales, 28,61 dólares, por saco para entrega en el puerto de Paranaguá, un nivel no visto hasta la fecha, ya que la demanda sigue fuerte y la debilidad de la moneda afecta a los precios en reales. Los agricultores brasileños están enfrentando a retrasos en la plantación por una sequía a comienzos de la temporada de siembra, pero por ahora no se espera que la situación comprometa a los rendimientos. El área plantada de soja en Brasil crecerá un 3% en el ciclo 2020-2021 y los agricultores locales prevén una cosecha récord de 132,6 millones de toneladas. Esto significaría un alza del 7% frente a la temporada anterior. Los agricultores brasileños han vendido por adelantado hasta la fecha cerca del 55% de la cosecha proyectada de soja, más de 70 millones de toneladas. Este volumen es mayor que la producción total estimada en Argentina, el tercer productor más grande tras Brasil y Estados Unidos. Lo decíamos, vamos adelante, sobre todo esta semana, vamos a estar hablando con técnicos del plan agropecuario, con Pereira, con Marcelo Pereira, a propósito de lo que ha sido el resultado de las pasturas, también durante el ejercicio 2019-2020, y también vamos a hablar con técnicos del FUCREA, a propósito también de lo que ha sido el resultado ganadero o cómo lo visualizan en este sentido. Enseguida de la pausa hablamos de la Asamblea, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, vamos a hablar con el propio presidente de la Gremial de Productores Lecheros.